Primero le voy a dar el paso a Fabián, que era el que estaba a terro de la que se veía, Fabián Marini, y para que les comente la situación de cómo está el club, y después paso a dar fin yo a la conferencia y comentarlo un poco más. Bueno, buenas noches a todos. Con respecto a mi función, que es el de Solero, quería el paso a informar que el club a la fecha de hoy no tiene deuda con nadie, que el club a la fecha de hoy no tiene deuda con nadie, que el club a la fecha de hoy no tiene deuda con nadie. Cuando entramos al club empezaron a llegar boletas de la gestión anterior. No solamente se le debía a particulares o a casas de comercio, sino también nos encontramos con una deuda en la municipalidad, por el cual se está pagando dos moratorias. Se debía la suma de 85.800 pesos por la tasa de alumbrado. Esto estaba en moratoria, que era una moratoria ya caída, como así también se había dejado de pagar prácticamente todo el año 2022. Del año 2022 solamente se habían pagado las cuotas de febrero y marzo, y el resto no se había pagado absolutamente nada, abonando la suma de 85.834 pesos. También se debía, y esto a mí me sorprendió, porque no había una continuidad, porque se paga un denominado derecho de espectáculo, que es el 6% sobre la recaudación, más una suma fija, que es muy... No sabemos por qué se pagaban algunas y otras no, pero había meses, fechas impagas, del año 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, y solamente una o dos del 2022. En la COP, acumuladores, ahí había una deuda de 300.000 pesos, después había en Pinturería T6 una deuda de 153.000 pesos, en Dismar se debían 5.750 pesos, en la ferretería de los aldeanos que está acá en la aldea se debían 39.000 pesos, a Sebastián Burgos se le debía un viaje de tierra de la gestión anterior, de 112.000 pesos, y ahora nos encontramos con lo más grande, que es el arreglo de la máquina, de cual cuando nosotros asumimos la máquina, la habían reparado, dio una vuelta y se volvió a romper, y bueno, lo cual creíamos que estaba todo pago, pero nos encontramos con que se deben 457.000 pesos masiva del arreglo de la máquina esa. Eso es más o menos lo global de lo que no hemos encontrado, y hemos tenido que ir pagando hasta ahora. También, a ver, veníamos al Zoom y se llovía, se ha hecho arreglo acá en el Zoom, se ha puesto membrana, y bueno, un montón de cosas más, los baños eran de público conocimiento, que la gente se quejaba de que los baños estaban sucios, bueno, hicimos una inversión en bombas con Carlos, se han generado arreglos que necesitaban los baños, y también hemos tenido una erogación grande de gastos ahí. ¡Gracias!